Don't speak, I can't believe, this is here happening, our situation is right Di lo que quieras, ya no hay manera, de ser el que era, acabar esta guerra Todo lo que dije otra vez se quedó en palabras, todo lo que cante solo son papeles en llamas Y son tantas veces ya, que me quede en blanco, trenes que pasan, me zarpar ese barco Estoy solo y hablando, de aquello que nunca dije, de que vale decirlo, así ya perdí lo que quise Triste sin tus manos, desarropado de abrazos, el corazón no me late, mi sangre se ha congelado Anclado a un recuerdo bastardo y que ya ha olvidado, si nunca seremos nada y dudo que fuéramos algo Hoy estoy harto de todo, solo puedo desahogar, la rabia en mi pecho en estos versos solo pa' encontrar Un pudo ser que no será, por las cosas ya no dichas, el orgullo por si solo fue capaz de destruirlas Don't speak, I can't believe, this is here happening, our situation is your mind Get what we play with, I'll never say I'd be like this, you were supposed to be there by my side Contar todo esto en canciones por no contárselo a nadie, que estoy solo en esta guerra y me estoy quedando sin aire Ya no creo en la amistad porque he visto que es mentira, ya no creo en los tequieros por lo fácil que se tira Ya no siento sentimientos pero mira que lo intento, ya no pienso en si te pierdo porque sé que pasa el tiempo Hoy al final siempre lo mismo y lo mismo solo duele, puede ser que lo exagere pero sé que es lo de siempre Me ahogan tus suspiros, dicen que no sé perder, te corté de todas las fotos para no volverte a ver Y si no vas a cumplirlas pa' que coño haces promesas, ser la dueña de mis sueños no te convierte en princesa Mi cabeza no es tu reino ni yo tu principio azul, soy un guerrillero en tierra de nadie sin su luz Las palabras que no dije hacen eco en mi interior, yo moría por tus ojos y morí por tu traición Don't speak, I can't believe, this is here happening, our situation is in high I can't kill me playing with, I'll never say I'd be like this, you were supposed to be there by my side ¿No? No. Gracias por ver el video.